No te dejaré sentir, porque tú pierdes mi amor Y te dejo que te enozcas, pero mi eternidad Ya me enteré, que estás saliendo con alguien más Y te dejo, y no te dejo que beses y me recuerda seguro que no venga Y me voy a estar besando cuando quieras desastros Te voy a estomar, cuando te besas, pero el amor Y no te dejarás, y no te dejarás, y no te dejarás Y no te dejarás, y no te dejarás Si me creo en los dos corazones, y no dirás siempre volverás Los mismos besos que me quedas, me dejarás a mí Siempre te voy a observar Cada vez que te desvistas, te voy a dañar la espalda Ya me enteré, que estás saliendo con alguien más Y no te dejarás, y no te dejarás Y no te dejarás, y no te dejarás Y no te dejarás, y no te dejarás Y no te dejarás, cuando quieres que estás un salón Y te voy a estomar, cuando quieres que te dé razón Y no te dejarás, y no te dejarás 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 Y en mi no me pensarás, en mi no me pensarás En mi no me pensarás en tu boca, en mi amor Y en tu interior de los corazones Y en mi vida siempre volverás a ti Y en tus veces que ya sabes a mí Y en tus labios, mi amor, amor Que no es así, mi amor, amor Que ahora te vayas, mi amor, amor Y que me diga que lo nuestro terminó Y si tú te vas, no pasarán más horas Ya no saldrá la luna, siempre me dejas sobrar Y si tú te vas, amor, te apagarás ya Y te matarás el silencio, hablará la verdad Y si tú te vas, no pasarán más horas Y si tú te vas, no pasarán más horas Y si tú te vas, no pasarán más horas No tengas miedo, si tú me dejas sola Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, no pasarán las horas